El streamer TheGrefg se estampa posiblemente con su peor evento hasta la fecha. TheGrefg, el streamer reconocido por sus eventos además de por sus grandes cifras, sobre todo en años anteriores consiguiendo entrar en el top 10 de los streams más vistos, con la misma premiación que nos trae al día de hoy. Los SESland en México fueron la premiación de streamers más visto o memorable de la plataforma de Twitch. Con 1.8 millones de media, este año pasó a tener 400.000 como pico máximo, algo que se distancia mucho de un evento a otro. Pero vayamos de a poco, ¿qué cambio podría haber como para que perdiera 8 veces el público que tuvo? Para empezar, la ubicación, Andorra, obligada a ser el lugar por culpa del mismo nombre de los premios. El nombre de los SESland tiene S de España, LAN de Latinoamérica y el ND de Andorra, prediciendo el orden de producción, primero en España, segundo México y tercero Andorra. ¿Qué es este lugar y por qué está tan separado del mundo como para que la gente no quiera ir? Bueno, para el que no sepa de geografía europea, Andorra es un país pequeño, diminuto y alejado de la mano de Dios en las montañas. Conocido principalmente por ser mucho más flexible con los impuestos de los millonarios y motivo por el que todos estos streamers que ganan muchísimo dinero, futbolistas o cualquier persona con cantidades chillonarias de dinero que quiera tener un lugar mucho más tranquilo en el que vivir y ser menos investigados por los impuestos, se ubica allí. Vegeta, Willyrex, Rubius y el mismo de Grefg es donde viven. Pero entonces, el problema de querer organizar los premios en Andorra es que eso implica que todo el mundo, excepto estos pocos millonarios que viven allí, tuvieran que movilizarse para recibir un premio de papel mallé que realmente no tiene ningún valor y solamente es los streamers dándose premios a otros streamers. Y los que tuvieran que tomar un avión de un continente a otro, pues, les gustaría ir a un lugar turístico más grande y no a un pequeño gran pueblo. Por eso, en la edición de España, tantos streamers latinoamericanos sí fueron, porque al menos tenían la excusa de que, bueno, podría turistear por Sevilla, Madrid, Barcelona o algún otro lugar. Entonces, ¿la ubicación es el único problema? No, porque incluso varios streamers y youtubers que viven en Andorra ni siquiera quisieron ir. Algunos le echan la culpa a esto, a la falta de respuesta de otros streamers de querer ir, siendo señalados con el dedo los principales latinos como Juan Guarnizo, Spring o El Dead, que desde el minuto 1 señalaron sus pocas ganas de tener que viajar al otro lado del mundo para recibir un premio organizado en Andorra. Otros streamers como Quackity directamente no querían ser premiados en ninguna categoría y que nada de su marca tuviera que ver con el evento. Así que muchos otros se sumaron a esta idea de no creo que los eslandos unan, sino que nos dividen, así que no quiero tener nada que ver con esto. Muchos señalaron esto como una inmadurez de los streamers al no querer ser comparados con otros y que sus egos no se vieran afectados si ganaban o perdían. Pero el motivo específico de hacer esto fue porque las comunidades reaccionarias no son capaces de tolerar los resultados si no ganan quienes ellos no quieran. ¿Podría ser también culpa de la fecha? Tengamos en cuenta que fue un viernes a la tarde cuando la gente aún está trabajando en Latinoamérica. Si no tenían ganas del evento, entonces no le ibas a dar ni de rebote, mucho menos estando en el trabajo. ¿Pero qué tal si fue, por ejemplo, por las polémicas? ¿Realmente a los famosos les afecta esta imagen negativa? ¿Es realmente relevante? ¿Esto en los resultados de los eslandos? Tal vez la imagen que tiene The Grefg ahora mismo no es su prime. Las noticias españolas hablaron durante semanas de cómo el streamer, por consejos económicos que le dieron, estuvieron teniendo problemas con una señora mayor de 80 años que no quería abandonar el departamento que estaba intentando comprar The Grefg, al querer meterse en la especulación del mercado inmobiliario. A esto súmale que ni siquiera el mismo The Grefg pasa mucho tiempo en Andorra. Para ser más específico, pasa el mínimo de tiempo en el país. Se hizo público un Excel que contaba el mucho tiempo que The Grefg se iba a disfrutar de ir a ver a sus amigos en otros lados o disfrutar de los beneficios de estar en España y que estaba cumpliendo el mínimo necesario para poder seguir pagando en Andorra. Pero siendo sinceros, la respuesta correcta es que pasaron muchas cosas. Una decadencia tan grande en números en comparación de años anteriores y de un streamer tan grande no ocurre así como así y por un solo detonante. Pasó que Ibai ni siquiera pudo ir, así que tuvo que ir su doble. Pasó que streamers de Andorra como el Rubius, Vegetta y Willy prefirieron continuar con sus propios planes o ir a fiestas tecnos en vez de ir a la gala. Pasó que se volvió tan tóxico que muchos prefirieron ni siquiera promocionarlo. Pasó que hubo una decepcionante alfombra roja donde pusieron a unas streamers con ningún tipo de ensayo que no tenían ni los nombres ni el que hacían las personas que llegaban y esto era directamente culpa de la organización. Pasaron la mala experiencia antes y luego de las mismas fiestas con peleas, malas vibras, discusiones, malos tragos entre streamers y youtubers. Y cuando más se habló de los Sland, ni siquiera fue cuando ocurrieron. Fue cuando existió la posibilidad de que el presidente de México, AMLO, pudiera participar y ganar un premio. Porque estadísticamente fue uno de los streamers más vistos de todo el año. O incluso se está hablando más del tema cuando ya todos se están señalando con el dedo y echándose la culpa. Diciendo que hubo peleas entre Borrack, streamers alterados que se lo tenían muy creído, peleas a través de TikTok porque este dijo algo en un clip y este dijo algo en otro clip, este clip se volvió viral, este clip no sé qué, este clip se lo dijo a otra alguien y muchas otras cosas más. No se le puede echar la culpa a un solo causante de todos los males. Pero sí, se puede señalar que TheGrefg no fue capaz de solucionarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!